Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Por primera vez, la entidad reportó 27 fallecidos a causa de COVID-19 en un solo día. A 11 días de la reactivación económica en el estado, la entidad suma 248 defunciones. De las víctimas, 18 corresponden al municipio de León, entre los que se encuentra un hombre de 35 años que no presentaba ningún padecimiento. Cuatro víctimas más corresponden a Celaya, dos en Juventino Rosas y Silao Cortazar a Paso el Grande reportaron un deceso cada uno. Este jueves, la Secretaría de Salud reportó una baja en contagios diarios al registrar 120. Con esto, la entidad tiene 3.699 casos acumulados de COVID-19. La contingencia obligó a los industriales a modificar y diversificarse para llevar a cabo la Feria de Ampic ahora de forma virtual. David Novoa, presidente de la Asociación de Proveedores, inauguró la llamada Feria de América bajo el desarrollo de una plataforma con la que esperan aminorar los efectos económicos ante la contingencia sanitaria. Expuso que Ampic Virtual contará con la participación de 180 empresas expositoras de los sectores de cuero, calzado, marroquinería, textil vestido y automotriz, quienes atenderán a más de 2.100 visitantes registrados ya en busca de la proveeduría. Los dos inspectores involucrados en quitar mercancía a una mujer originaria de Oaxaca presentaron su renuncia voluntaria. Pese a que María Redondo, directora de fiscalización, consideró que no hay evidencias claras del actuar mal. Sin dar nombre bajo la justificante de procedimientos administrativos, trascendió que los inspectores tenían 10 y un año de servicio en la dirección de fiscalización. Sin embargo, María Redondo aseguró que todo inspector está capacitado.